Quería yo preguntarle concretamente de este asunto acerca del COVID, he entrevistado especialistas desde foniatras, internistas, tal, pero no alguien que se dedicara a los ojos y quería yo saber, porque hasta donde entiendo también es contagiable a través de los ojos, ¿qué nos puede decir de esto doctor? Pues sí, estamos ahorita en una etapa en que realmente estamos aprendiendo de las manifestaciones que tenemos los seres humanos cuando estamos infectados por este nuevo coronavirus, no antes nos habíamos enfrentado a esto, entonces realmente todo es nuevo. Una de las primeras manifestaciones que fueron reportados en todos los casos o series en Wuhan, en China, fue precisamente la presencia de conjuntivitis, ya sea a la par del proceso infeccioso respiratorio de las manifestaciones clínicas respiratorias y con menos frecuencia, pero hay casos reportados precediendo a estas, es decir, que el paciente empezara conjuntivitis y después manifestara todos los demás síntomas más clásicos de tipo respiratorio, entonces hay esas dos partes, por ende, desde el principio se determinó que es muy probable que pueda haber transmisión de la enfermedad por la conjuntiva, por la lágrima, por eso las recomendaciones de higiene general, implica no estarnos tocando la cara, porque si tuviéramos esto y tenemos, somos portadores del virus, pues nos ensuciamos la mano, nos contaminamos la mano y podemos contaminar todo lo que toquemos. Esto no está realmente todavía dicho a la última palabra, la recomendación es esta que acabo de decir, no tocar las manos y potencialmente a través de la lágrima puede haber una fuente de contagio. Ya hay finuras desde el punto de vista clínico y paramédicos donde se han estudiado, este es un reporte que fue publicado hace unas tres semanas, precisamente del grupo de oftalmólogos en Wuhan, donde midieron si en la lágrima podían captar material genético del virus y no fue consistente en todos los pacientes. Entonces decimos, es una manifestación que está presente, que todavía tenemos mucho que aprender, pero que para irnos del lado de la precaución es considerar que nuestras mucosas están contaminadas o pueden estar contaminadas si tenemos la infección por coronavirus y pues entonces tener esas medidas de higiene, ¿no? Pero entonces no recomienda en un momento dado traer lentes o goggles o si idealmente la máscara completa, ya no sabe uno la verdad, ¿qué tanto taparse? Son dos cosas distintas, por ejemplo, obviamente nosotros cuando exploramos pacientes en esta época, pues sí utilizábamos todos los equipos de protección personal que incluye el uso de goggles. Las caretas, todo esto depende también de la especialidad, por ejemplo, en la especialidad de nosotros que tenemos que tener un acercamiento mayor con el paciente para poderlo explorar. Los equipos de protección personal son diferentes y las caretas a veces no son útiles. El uso se ha demostrado en muchos estudios y en muchos reportes que lo que nos conviene como sociedad a la hora, no debemos de salir de casa, debemos de quedarnos en casa, pero a la hora de salir, si tenemos que salir por algo, el utilizar el tapabocas pues es importante. ¿Por qué dicen a veces las autoridades en las presentaciones ahora de las siete de la noche por Hugo López-Gatell de que no es absolutamente necesario, o no es un punto, tiene un dejo pequeño, un dejo de razón o tiene una lógica en el sentido de que la mascarilla ayuda al tapabocas a no contaminar a la persona que está enfrente? Al que no está contaminado en algo le reducirá, pero lo que es importante y que es lo que tenemos que tener como énfasis es que el hecho de tener nosotros un tapabocas no nos exime de cumplir todas las demás medidas, porque mucha gente lo que sí vemos, y yo lo veo cuando llegan al consultorio o en la calle, es que se ponen el cubrebocas pensando que con eso no se van a contagiar, y lo tienen mal puesto, no lo tienen bien tapado, etcétera. Yo no he visto que lo tapen hasta acá, ni siquiera se tapan la nariz. Exactamente, da un falso sentido de protección. Exacto. Entonces, tenemos que usarlo, sí, tenemos que usarlo bien, tenemos que usar los que son adecuados para el uso comunitario poblacional, y para no acabarnos también los de alta eficiencia, que los tenemos que usar y tener en los hospitales para todo el personal que está en contacto con el que sí definitivamente está enfermo e infeccioso. Ok, doctor, entonces todavía no es un hecho, es una cosa que está considerada, que algunos pacientes lo manifestaron, pero que no se puede hacer como un statement, digamos, en este momento. Sí, que es una parte, lo que sí podemos decir es que es una parte del cortejo de síntomas y signos de manifestaciones clínicas, de la infección por COVID, la conjuntivitis, sí, eso es un hecho innegable. Sí, hay muchos datos que indican que puede ser contagioso a través de la lágrima también, y esto es lo que en algunos reportes puede ser contradictorio. ¿Cuál es la conducta de seguridad? Pensar que sí lo es. Ok. Y cuidarnos en ese sentido, pues sí, es preferible ante la incertidumbre, siempre aumentar las medidas de precaución. ¿Seguirán investigando, doctor? ¿Seguirán investigando concretamente si a través del ojo? Sí, claro que sí. Claro que sí, por eso ahorita, aparte de las recomendaciones de varios grupos o asociaciones médicas oftalmológicas, es probablemente disminuir el uso de ser posible del lente de contacto, porque el lente de contacto estamos constantemente en esta manipulación. Claro, claro. O sea, ahorita tenemos una reducción en nuestras actividades y nuestro grado de ametropía, es decir, de necesidad de lentes, nos permite utilizar mejor un lente de armazón, pues prefiramos entonces utilizar el lente de armazón. De acuerdo, muy claro. Ay, doctor, muchísimas gracias. Te estaremos molestando con muchos más temas, muy puntual, como siempre, el doctor Jans Promo Guerra. Gracias, doctor. Para servirte es un placer. Gracias. Gracias.